Bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más al mejor canal de fútbol hondureño Como ustedes ya lo saben sacando las mejores informaciones deportivas del fútbol nacional e internacional Les quiero pedir de corazón que siempre que ustedes quieran ver información deportiva se metan a mi canal de Youtube En el buscador de la plataforma ustedes pueden poner el nombre de Giovanni Yanes para que les aparezca lo último de nuestro canal Recuerde que subimos videos todos los días a partir de las 5 de la tarde para que no se lo pierdan Y además si tu eres una persona que ven los videos y no están suscritos suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada Así que amigos dicho todo esto comencemos con este video Ok amigos antes de comenzar con la primera información deportiva Espero que ustedes me regalen su hermoso like en este video para tener más apoyo de todos ustedes en este video Y recuerde que estamos sacando muchas informaciones para que no se pierdan nada de nuestro fútbol Así que el primer tema amigos será de Francisco Paco Martínez Ya que revela la razón por la que lloró tras ser eliminado del torneo de apertura Recordemos que a su 30 años de edad Francisco Martínez jugó su primer torneo de Liga Nacional de Honduras Siendo titular con el maratón que hasta el domingo era dirigido por Manuel Kiyoseyan El volante verdolaga quien se había ganado la confianza de Manuel Kiyoseyan Y razón por la cual rodó las lágrimas tras la eliminación del cuadro San Pedrano Lo que dijo Paco Martínez fueron las siguientes palabras Agradecido con Dios sabíamos que era un partido muy duro Pero sabemos que esta es una institución muy grande Y quedó demostrado en el Carlos Miranda Sobre sus lágrimas dijo Fueron lágrimas de tristeza porque queríamos despedir al profe llegando a la final o con el título Pero no se pudo Dios sabe por qué pasan las cosas Nosotros vamos a seguir trabajando para lo que se viene Así que Paco Martínez quien lloró en ese partido Reveló la razón por la cual él estaba bastante triste Y pues con justa razón Todos sabemos que todos los jugadores quieren ganar Lastimosamente Paco Martínez no logró el resultado que querían Pasamos al siguiente tema Y es que Kerold Figueroa Enfrenta uno de sus primeros problemas importantes en el Liverpool de Inglaterra El hijo del experimentado Defensor hondureño Maynard Figueroa Kerold tendrá que superar uno de sus primeros inconvenientes con el Liverpool de la Premier League Donde se desempeña en las categorías inferiores del club inglés Lo que pasa es que Figueroa juega con la sub-18 de Liverpool Además ya disputó los primeros partidos con la selección sub-17 de los Estados Unidos Tras elegir sobre el combinado catracho Muchos hondureños estaban bastante tristes por eso Pero bueno eso es una página del pasado Ahora lo que está pasando con Figueroa Es que ha publicado una historia a través de su cuenta de Instagram Donde sale una imagen que muestra su pierna con una bota ortopédica Que es utilizada para las lesiones en el todillo o en el pie Dicha imagen fue compartida desde el aeropuerto de John Lennon De la ciudad de Liverpool de Inglaterra El futbolista Gonzalo Nureña dejó entrever que sufre una lesión en su pierna izquierda Algo que sería algún problema para el joven jugador que actualmente milita en el Liverpool Ya que es un jugador que tiene 16 años y posiblemente ya lo estén considerando para formar parte del primer equipo de la institución Lastimosamente el hijo de Maynor pues está pasando un tema bastante difícil Pero sabemos que lo puede superar Yo sé que muchos de ustedes van a decir Giovanni deja de hablar de K-Roll Que K-Roll ya nos traicionó Que K-Roll es de Estados Unidos Yo siempre voy a hablar porque yo creo que a mucha gente le puede ganar interesar Ya que es fan de K-Roll Entonces yo siempre voy a tratar de hablar un poco de K-Roll No siempre como ustedes saben he dejado de hablar mucho de él Pero más o menos noticias importantes como en esta ocasión Vamos a seguir hablando Porque bueno al final el sangre hondureña eligió Estados Unidos Claro que sí pero es una decisión que se toma en familia Si él decidió estar con los Estados Unidos Es porque le van a dar un mejor futuro que lo cual Honduras podría brindarle Así que no hay que culparlo amigo Son decisiones que se toman con la familia Y al final pues él en este momento pues está con la camiseta de las barras y las estrellas Pero no quiere decir que en algún momento le ablande el corazón Y decida ponerse la H en el pecho Pasamos al siguiente tema amigos Y este es un tema bastante importante Y es que uno del futbolista que sorprende al revelar cuáles son los equipos de Honduras Que se pelean por su fichaje Es Juan Vieira Vieira, jugador del maratón Que actualmente quedó eliminado tras un partido importante Que se jugó en el Carlos Miranda contra el Olimpia Reveló que tiene muchas ofertas importantes del país De los equipos más importantes de nuestro país Como todos saben tenemos al Olimpia, al Motagua Equipos que están poderosamente armados económicamente Para poder fichar a cualquier jugador Juan Vieira se convierte en una de las prioridades del Olimpia Que actualmente es uno de esos equipos Que están peleándose por el fichaje de este jugador Recordemos que el mismísimo Juan Vieira Reveló cuáles eran los equipos que estaban interesados en él Mencionó que entre ellos estaba el Real España, el Motagua, el Vidas, los otros de Olancho y también el Olimpia Entonces que quiere decir que al parecer las informaciones que se manejan de que el Olimpia tiene como prioridad fichar a Juan Vieira Se están dando a conocer Ojo, que esto no quiere decir que se vaya a dar el fichaje Porque el futbolista argentino Dio un mensaje bastante importante Y es que quiere llegar a casa a Argentina Para poder estar con su familia También reveló que tiene oferta desde Argentina Por lo cual esto podría ser una decisión bastante clara Que si un equipo argentino de la primera división lo ficha Él de una vez por todas se irá con las maletas Sin importar que equipos de Honduras le hayan dado una oferta Porque ustedes saben que la familia es más importante que cualquier contrato Y bueno, el argentino que actualmente tiene 30 años está agradecido con el trato que tuvo con Maratón Pero que si el Olimpia le da una oferta bastante económica lo tendrá que pensar bastante bien No sabemos al final si el Olimpia pues le va a dar una oferta económicamente alta Porque recordemos que es un futbolista de una edad de 30 años Que posiblemente pues esté pensando más en pasar con su familia Que en seguir jugando al fútbol Obviamente pues 30 años todavía sigue siendo elegible para cualquier equipo de la Liga Nacional de Honduras No sabemos amigo que es lo que vaya a ser el futuro de Vieira Que para mí es uno de los mejores medocampistas que tenemos en nuestra liga Y bueno, al final él tiene la decisión Ya miramos que equipos han preguntado por él Y solamente queda que él decida si se va a la Olimpia O a otros equipos que le han mandado oferta Como son el Motagua, el Vida, el España O también los Potrolero Lancho Así que déjenme ustedes en las cajas de comentarios A qué equipo le dirían a Vieira que jugara en el próximo torneo Pasamos al último tema Y es que un futbolista que ha llamado bastante la atención Que yo lo mencioné en algún momento Pero bueno, aquí lo voy a recalcar un poco más claro Es que Solani Solano, jugador del Maratón actualmente Acaba de revelar que no renovará su contrato Y todo indica que es porque va a fichar con el club del Ciclón Azul ¿Qué pasa amigos? Que Edwin Solano ya está pensando un poco más en su futuro Con los problemas que viene teniendo con el equipo verdeolaga Que casi no le están dando mucha oportunidad que se diga Ha tomado la decisión de irse a uno de los equipos de la capital Así es amigos, este Edwin Solano Es un futbolista que podría hacer un fichaje estrella para el Motagua Ya que es una de sus prioridades también para reforzar el ataque Y de acuerdo con la cuenta especializada en fichajes de Honduras Solani sería nuevo jugador del FC Motagua De cara al siguiente torneo de clasura Esto indica que el jugador de 26 años Ya tiene un preacuerdo con el equipo de Motagua Para llegar a las filas del Ciclón Si bien es cierto, Solani Solano en algún momento había mencionado Que una de sus prioridades es salir al extranjero Pero si no le sale la oportunidad de viajar al extranjero A jugar con un equipo Creo que tomaría la decisión y la oferta que le está mandando el Ciclón Azul Ya que Milos Aguirre, el director deportivo del Motagua Quien compartió Camerino Y fuera un compañero por su paso por el maratón Estaría convenciendo a Solani Solano que se quede en el Ciclón Ya que es una bonita oportunidad para él En jugar en uno de los más grandes de Honduras Entonces al parecer, Solani Solano tiene prácticamente un preacuerdo con Motagua Que solamente queda a horas o a días Para que esto se haga oficial en el equipo del Ciclón Azul Así que amigos, yo con esto me despido el día de hoy Recuerden que estamos sacando mucha información deportiva de buena calidad para todos ustedes Yo soy Giovanni Ganes y nos vemos en un próximo video ¡Gracias a todos y nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete!